A mí me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir pero si me faltas tú yo no sé qué sería de mí Junto a ti vive el amor porque en tu alrededor se siente uno tan feliz si no fuera por tu amor yo no sé qué sería de mí Me encontré con tu mirar para quedar ciego de amor yo no cambio tu mirar por un sol Junto a ti vive el amor porque en tu alrededor se siente uno tan feliz si no fuera por tu amor yo no sé qué sería de mí ¡Ay! ¡Qué bonita eres! ¡Qué linda, qué linda, bonita! ¡Guau, mi Lulú! ¡Ay! ¡Qué bonita eres! Eres bonita, eres bonita, linda eres tú ¡Ay! ¡Qué bonita eres! ¡Qué rica, qué rica muchachita, eso eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonita eres! Eres bonita, eres bonita, linda eres tú ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué linda, qué linda, qué linda mami, eso eres tú! ¡Qué bonita eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita, linda, linda, linda muchachita, eso eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú! Eres bonita, eres bonita, linda eres tú ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú! ¡Linda la niña! ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú! ¡Ay! ¡Qué bonita eres tú!